Continuamos aquí en TV Sur, Pérez Celedón, Colby y Fonatel continúan llegando a las comunidades más remotas de la región brunca de Costa Rica con el programa Comunidades Conectadas. Ya tenemos el enlace vía Zoom con don Jorge Calderón, representante de Colby, en el proyecto de Fonatel para hablar precisamente sobre estas charlas. Don Jorge, ¿en qué consisten estas charlas para los pequeños en esta parte del país? Bueno, muy bien. Nosotros estamos realizando unos eventos de charlas de sensibilización por medio de los cuales se le da a conocer a los habitantes de los distritos beneficiarios en este proyecto los beneficios del internet, y también nos damos a la tarea de hacer estas actividades en centros primarios de educación, en las escuelas, en los cuales a los chicos les damos información acerca de los beneficios y de los riesgos del internet. Bueno, no solo a los chicos, sino también a los padres de familia, para que ellos estén enterados de diferentes riesgos, como por ejemplo el grooming, el sexting, el bullying, todos estos riesgos que pueden los niños y las niñas enfrentar a la hora de tener una conectividad en internet, y que los padres de familia estén muy atentos a todas estas actividades que se pueden dar a través de la conexión de internet. Al día de hoy, ¿cuáles cantones están siendo favorecidos con estas charlas? Bueno, son cinco cantones, son el cantón de Buenos Aires, de Osa, Otobruz, Corredores y Golfito, ¿verdad? Esos son los cantones beneficiarios. Son 20 distritos, son 20 distritos que han sido atendidos, por ejemplo, de Osa tenemos los distritos de Palmar, Piedelas Blancas, Sierpe, en Zambito, los distritos de Limoncito, Pitier, Zabalito y Zambito. En Buenos Aires, Violey, Brunca, Buenos Aires, Changena, Colinas, Pilas, Potrero Grande y Volcán. Y en el distrito de Golfito, perdón, en el cantón de Golfito, tenemos los distritos de Buenos Aires, Guaycará, Pavón, Puerto Jiménez. Y por último, en Corredores, tenemos los distritos de Laurel y Canoas. Estos son los distritos beneficiarios y estamos realizando ese evento de sensibilización en cada uno de estos distritos. Comenzaron el 14 de febrero, se va hasta el 21 de marzo, más de un mes de charlas, comunidades conectadas, ese trabajo importante que realiza Colby en esta parte del país. Sí, correcto, correcto. Ya llevamos más de un mes porque tenemos que realizar 20 eventos de sensibilización. Don Jorge, para que la gente lo tenga claro, cuando se habla de comunidades conectadas, ¿de qué se trata? Bueno, el programa Comunidades Conectadas es un programa de la SUTEL, específicamente de la dirección del Fondo Nacional de Telecomunicaciones de FONATEL. Este programa lo que persigue o el objetivo a alcanzar es brindar o desarrollar la infraestructura para poder brindar conectividad de voz e internet en aquellas regiones alejadas, en las zonas rurales alejadas al país. Este programa de comunidades conectadas lo que hace FONATEL es brindar un subsidio a los operadores para desarrollar la infraestructura y poder dar esta conectividad. Un detalle muy interesante es que estas charlas, comunidades conectadas, llegan a las zonas más remotas de difícil acceso también en esta parte del territorio nacional. Sí, correcto. Sí, correcto. Nótese que los 20 distritos que yo mencioné son distritos que están alejados. Hay varios distritos que no son beneficiarios porque ya cuentan con infraestructura hasta de fibra óptica y demás. Así que las regiones aquí mencionadas son regiones o poblados que están alejados y lo que se persigue es disminuir la brecha digital que hay entre los cantones o distritos céntricos con aquellos que no lo son, que son distritos alejados del país. También hasta el momento hay una importante cantidad de antenas que también es parte de ese desarrollo en infraestructura en esta parte de Costa Rica. Sí, correcto. Algo importante que mencionar es que la infraestructura que nosotros estamos desplegando para brindar estos servicios es una estructura inalámbrica. Por eso quizás muchas veces en las poblaciones no van a haber cuadrillas del ICE en postes desplegando fibra o desplegando cable porque lo que el medio que se da para la conectividad es el aire, es un medio inalámbrico. Esto tiene una gran ventaja porque estas comunidades, estos distritos no se van a ver perjudicados con robo de cable, puesto que la infraestructura que se está brindando no es una infraestructura alámbrica. Don Jorge, ¿qué podemos esperar? Están en este primer trimestre trabajando fuerte, pero ¿qué podemos esperar para el resto de 2023? Bueno, en el 2023, en este programa de comunidades conectadas, estamos haciendo también un despliegue de infraestructura en los diferentes territorios indígenas. Entonces, se va a ver cobertura en territorios como Jarrás, como Cabagra, Salitre, Térraba, Reycurré, en la zona de Guaymí, en Altos de San Antonio. Bueno, tenemos todos los territorios indígenas, la mayoría de los territorios indígenas van a ser beneficiados y ya están siendo beneficiados algunos con esta infraestructura para brindarles a ellos esta conectividad de voz y de internet. Ahí estaba don Jorge Calderón, representante de Colby, en el proyecto Fonatel, comunidades conectadas que llegan a muchísimas zonas muy remotas, de difícil acceso en esta parte del país, en un trabajo que desarrolla Colby y también de la mano con el programa de Fonatel.